A través de este documento, Senapred informaba que el motivo del corte de agua que afecta Antofasta se debería a una falla eléctrica en la planta desaladora norte, lo que habría generado problemas en la producción e impulsión del suministro de agua. Es lamentable que no se avise con antelación. Si fuera así, la gente junta agua dos o tres días antes de que se produzca el corte, entonces no se producen estas aglomeraciones inmolestias. El aviso llegó un poco tarde, porque ayer, a partir de las 22 horas que llegó el aviso, que se iba a cortar a las 23, entonces alcanzamos a juntar muy poquita agua. Igual estos abastecimientos que hay, usted ve que estamos haciendo una fila largo rato acá para llenar un poco de agua. No teníamos idea. Se lo levantamos en la mañana, abrimos la llave y no caía nada de agua. Y el administrador tampoco sabía, no tenía el conocimiento de esto, así que... Desde lo laboral, la dirección del trabajo informó las condiciones que deben tener los diferentes lugares de trabajo si es que presentan falta de este suministro. Bueno, principalmente, como ustedes saben, la provincia de Antofagasta se encuentra ahí en gran cantidad de su población con el suministro de agua potable suspendido. Y eso básicamente se arroja en todos aquellos también locales comerciales y lugares de trabajo donde están trabajadoras y trabajadores, como ya lo señalamos. Para aquello deben haber condiciones de abastecimiento, esto quiere decir agua para beber, claramente, pero a su vez también condiciones sanitarias que permitan el desarrollo de las funciones en el lugar del trabajo seguras. Lo que nosotros vamos a salir a fiscalizar ahora es que efectivamente el agua potable que tengan los establecimientos, tanto lugares de trabajo sea la que viene de cañería, la que es usada para la descarga. En la misma línea indicaron la disponibilidad de diferentes canales para realizar denuncias por parte de las y los trabajadores. La atención de la inspección del trabajo va a continuar. Tenemos tanto el canal presencial con un turno de emergencia aquí en la inspección, pero también están los otros canales como es la vía telefónica con la línea 600 y también por la página web. Ahí pueden hacer las denuncias todas las personas que sean afectadas por esta situación del corte de agua. La Seremi de Salud realizó fiscalizaciones a los puntos de acopio de agua y también a los diferentes establecimientos evaluando el cumplimiento de la normativa sanitaria. Bueno, efectivamente como Seremi de Salud ya estamos fiscalizando todos los puntos de acopio de agua potable que está colocando agua antofagasta, donde se está revisando la cantidad de cloro para ver si es potable o no. No, efectivamente acá estamos dentro de la norma y estamos en toda la ciudad con todos los equipos. Pero además la unidad de alimento está fiscalizando todos los locales comerciales de alimentos y de espectáculos que no pueden funcionar sin agua. Entonces se está corroborando que todos que estén funcionando tengan al menos almacenamiento de agua potable. En la misma línea también se entregaron diferentes recomendaciones a la comunidad. Pero pedirle a toda la comunidad que tomen las medidas para que no se nos produzca algún daño. El agua se debe almacenar en botellas o insumos o ollas tapadas y limpias porque tenemos que mantener la limpieza y el agua potable. Además, si ustedes tienen agua no potable, la pueden potabilizar. ¿Cómo? Hirviéndola un minuto y dejándola reposar. Y si no la pueden hervir, pueden echar cinco gotas de cloro por cada litro de agua y dejar reposar 30 minutos y la pueden consumir. Finalmente la autoridad solicitó a la comunidad que no se utilice el agua para el lavado de ropa o de vehículos con el fin de darle prioridad a las necesidades sanitarias. Gracias.